Tengo por aquí alguna cosilla hoy para hacer la tapa y me voy a poner manos a la obra. Vamos a hacer algo sencillito como siempre. Aprovechando este día que estamos en casa, tan metiditos en casa, pues he aprovechado y he empezado por mirar en la nevera lo que va quedando y la verdad es que esta nevera no para de sorprenderme. Siempre tiene alguna cosilla fuera de serie. Que con esas cosillas se me van ocurriendo alguna idea. Fijaros que me queda todavía un trocito de trufa, de esta trufa tan fabulosa que me regaló Nacho. Que bueno, no ha sido lo más brillante del mundo mundial porque está un poquito verde, pero poquito a poquito va madurando y la verdad es que se ha puesto en un estado y tiene una aromilla que bueno, que va siendo muy agradable. Y voy a aprovechar para hacer una pequeña tapa para el día de hoy. Fijaros, tengo un poquito de jamón de pato. Le saca la marca para que no se vea. No pasa nada porque se viera, pero no voy a andar haciendo publicidades a nadie porque hay varias marcas. Esta es de las mejores, me gusta mucho. Tengo un cogollito que tenía de lechuga. Pues este cogollito que tenía le he sacado cuatro hojitas, de las más presentables y de las más bien. Y tengo una alcachofa que la tenía confitada por mí. Y me quedaba un poquito y estaba ya un poquito, un poquito del resto de las que he hecho. Que se ha ido quedando. Él lo un poquito más machacado, lo he picado un poquito. Y lo que voy a hacer va a ser montar la tapa directamente. Entonces, vamos a ello ya si queréis. No sé quién se me va sumando por aquí. Si hay alguien más. ¡Hombre Angélica! Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Mira, aquí metiditos en casa. Con tantísima nieve que me ha caído. Que este es el espectáculo más grande del siglo. Y nada, voy a montar la tapita. Tengo un poquito de aguacate. Voy a hacer una ensalada y voy a aprovechar para coger un poquito de... Está bien madurito. Voy a coger un poquito y unos cherries buenos, buenos, buenos para terminar la tapita. Y mirad, vamos a ello. Sencillamente le voy a poner un poquito de la alcachofa a cada cogollito. Un poquito de la alcachofa. Que la tenía, ya os digo. Esta alcachofa yo la cuezo entera. Luego le voy sacando la parte externa. Y la parte interior la meto a macerar con todos los ingredientes. Y la tengo siempre en un tupper con su aceitito y con su aliño. Y entonces me quedaba este poquito. Y me parece que para la tapa de hoy no va a venir súper, súper bien. Ahora le vamos a meter un poquito de aguacate. Que también nos va a ir muy bien. Este aguacate tan madurito. Lo tenemos por aquí. Lo voy a meter un poquito así. Ya está bien, bien, bien madurito. Le voy a meter un poquito de cherry. Este cherry tan estupendo. Aquí le vamos a meter el cherry. De esta manera. Y ahora le vamos a poner un chorrito de aceite. Tanto al cherry como al aguacate. Así este poquito de aceite. Que le va muy bien. Y ahora vamos a poner el jamoncito de pato. Vamos a intentar sacar unas lonchitas perfectas. Y la verdad es que nos va a quedar una tapita. Que va a estar. Pues muy bien. Ahí. Y que deciros. La maravillosa aportación que nos va a dar esta trufita. Le vamos a dar con el rallador. Y le vamos a meter un poquito por aquí. Ahí. Aquí. Y aquí. Y nos va a quedar una tapita. Yo creo que fuera de serie. Vamos a aprovechar bien la trufita. Que va muy bien. Ahí. Ahí estamos. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos nuestra tapa. No le vamos a poner absolutamente nada más. Yo creo que ya es más que suficiente. Vamos a venir a verla. Fijaros. Como ha quedado. De chuli. La tapita para el día de hoy. Vamos a aprovechar. Que estamos en casita. Para tomar. Un aperitivo rico. Y luego pues. Una ensaladita. Y lo que se tercie. Espero que os haya gustado mucho. Que haya quedado. Como idea. Siempre aportando alguna idea. Sobre. Sobre las tapas. Vale. Bueno. Pues encantado. De haber estado con vosotras un rato. Y el que se haya unido bien. Y hasta siempre. Vale. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya gustado.